Yo, mi amor, le doy lo que siento Y a mi amor le lleno de mis besos Porque no tendré lo que tenga Yo, mi amor, le doy todo lo que hay en mí Eres el más bello de la vida Contigo mi alma crece, curas mi herida Contigo tiene color, contigo tiene sabor Contigo una vida siempre me sale a canción Eres todo lo que tengo Las cosas que vivir, las que sueño Lo que nos sigue en el viento Es siempre después del primer beso Amor de rosa y de miel 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 Eres el más bello de la vida Contigo mi alma crece, curas mi herida Ay, 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 ay Contigo tiene color, contigo todo tiene sabor Contigo la vida siempre me sale a canción Amor de rosa y de miel Eres todo lo que tengo Las cosas que vivir y las que sueño Lo que nos sigue en el viento Es siempre después del primer beso Amor de rosa y de miel 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 Amor de rosa